amigos buenos días y bienvenidos a crónicas de un conserje su anfitrión el chaviron deseándoles que pasen un excelente lunes ya es marzo si año se está yendo en china pero bueno a sonreírle la vida y pasarle chingón que tengan buen día hasta luego amigas buenos días y bienvenidos a crónicas de una conserje su anfitrión al hacha virona el día de hoy para recordarles que las mujeres no salimos yo por eso no fui a trabajar no salimos y no le hagan nada a esos machos opresores yo les dije no les voy a hacer desayuno miren ya voy a hacer unos hot cakes porque estos no saben hacer nada ayer que me fui a las marchas pacíficas que hacemos miren tragaron pura pizza y ahorita les dije de desayuno pues ahí hay arroz con leche y ven lo que hacen los pendejos agarraron arroz normal y le pusieron leche no 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 pueden vivir sin nosotras las dejo porque hay mucho que hacer pero no salgan a la calle ni hagan nada ok amigos muy buenos días y bienvenidos a crónicas de un conserje su anfitrión el chavirón saludándoles este bonito y nublado miércoles quien sabe que día de marzo ya no venimos nunca a la pinche escuela que si por si las pinches viejas andan a enseñar buenas que si porque va a llover y ni llovió que porque aquí sigue pero bueno tengan un bonito día nos vemos cuídense bye bye amigos buenos días bienvenidos a crónicas de un conserje su anfitrión el chavirón saludándoles esta lluviosa mañana jueves quien sabe que chingados de marzo era el único día de la semana que podíamos haber tenido clases en esta escuela y se soltó la pinche lluvia y aquí con que caigan ocho gotas de agua la gente ya no sale de su cantón así es que mañana es viernes 7 no hay clases sábado domingo a descansar el pinche lunes es festivo va a llover creo que el martes es que aquí van a ser como dos pinches semanas sin clases estoy sufriendo aunque no lo miren y miren esta sonrisa estoy sufriendo pero espero que tengan un excelente día tengan cuidado en la carretera porque está lleno de pendejos bye bye amigos buenos días sigan teniendo ustedes aquí nos encontramos el día de hoy rellenando el fucking jacuzzi tengo ahorita nada más que limpiar esto de aquí ya se me está desbordando me va a hacer un pinche cagadero acá en la cancha pero ya está listo para un baño chingón ya tengo acá mis salvavidas unas papitas la soda todo listo para el próximo shower amigos buenas tardes bienvenidos a crónicas de un conserje su anfitrión el chavirón el día de hoy vine por mi papelito para el culo ¿por qué? miren es un paquete no se necesitan comprar 8 puto el puto carrito lleno y lo compré ¿por qué? porque en la casa me quedan unos 10 rollos que nos duran unos 5 días a toda la bola que somos de cagones y no quiero que después de esos 5 días me quiera limpiar el culo ya en ninguna tienda haya papel así es que vine por un paquete no ocupan más con un pinche paquete la hacen no se lo acaben déjenle para todos todos tienen culo todos cagan por favor no compren a lo pendejo coronavirus no es nada malo 98% de la gente se cura el índice de mortalidad es muy bajo dejen de paniquearse y hacerle caso a todas las putas noticias nomás están asustando gente a lo baboso cuídense bonita tarde amigos buenos días y bienvenidos a crónicas de un conserje su anfitrión el chavirón saludándoles este bonito y lluvioso lunes aquí en el pinche paraíso donde cuando llueve estamos en vísperas del coronavirus se acercan las fechas de infección porque viene en camión el culero y ya saben que llega entre el 20 y 30 de marzo no sepan ni quién no se acaben el papel pa'l culo ni el arroz ni el frijol y toda la gente está comprando una de pendejadas no más que sea en su casa lámense las manos bañense cállense los pinches todo bien y yo creo que aquí ya no va a haber clases hasta el 20 de abril porque llueve 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 va a llover en la noche va a llover como hasta la próxima semana si es que amigos cuídense los extraño un chingo pero si no hay no hay pero puedes saludar amigos buenos días y bienvenidos a cronicación conserje su anfitrión el chavirón estamos aquí escondidos del pinche coronavirus andamos en la escuela toda madre pero wow los tenía abandonados unos 7 días porque el pinche facebook rj y me bloqueó me habían bloqueado 3 por andar escribiendo pendejadas por ahí en el facebook regresé les publiqué como un vídeo o algo así lo me bloquearon 7 días más por otros comentarios pero aquí estamos su anfitrión el chavirón día de hoy venimos a la escuela porque hay niños que todavía no les dan trabajo que hacer porque no están en los grupos de whatsapp que les ocupan imprimir un cuadernillo esto y lo otro miren que verde está esta madre nunca se había visto así porque todos los días está trillado a todos los papás que siguen la página agárrense porque cuando volvamos a clases les va a tocar venir a ayudar a limpiar todo este pinche cagadero a menos que quieran que sus hijos anden aquí entre coronavirus y ramas y así está el pinche cerro por acá aquí vamos a andar les voy a seguir subiendo videos de pendejadas todo eso que les gusta los de aquí de la escuela pues siguen en pausa hasta el 30 de mayo si es que se acaba el miedo ese que trae todo el pinche mundo del coronavirus y pues cuídense les mando besitos en la pinche nuca con un jalón de greñas y aquí andamos en su escuela favorita con su pinche y conserje favorito el chavirún vamos